Amigos yo soy Armandonis y esto es pescando con mi suegro en Uruguay Miren esto como esta de divino, estamos en este muelle, dice peligro pero no tenemos miedo Miren que cosa, acá vamos a sacar algo Allá, es para allá Otro, este está más grande huevón Este está más frito ¿Cómo está Aruba? ¿Te gusta pescar? Hoy nos paramos a las 6 de la mañana porque vamos a pescar, vamos a ver si almorzamos pescaditos fritos hoy Le tenemos una noticia, no vamos a pescar con caña, pero nosotros somos venezolanos y no sabemos pescar con esa vaina Hicimos nuestro propio carreto para pescar, ahora se lo vamos a mostrar Miren esta belleza Ya llegamos, miren como está ese río La Plata y aquí vamos a sacar un pescado seguro Miren este río, no tenemos que ser chiquita, si está bien, si está bien Si está bien, vamos a ver si está bien Es nuestro sistema de pesca Miren este río, no tenemos que ser chiquita, si está bien, no tenemos que ser chiquita, si está bien Dimos eso, si está bien, nodo Se me solía el plomo ya hemos lanzado ya varias veces tenemos como que como 20 minutos acá y ahorita están empezando a gilar los pescados vamos a ver vamos a ver ahora la tiene no era chiquito seguro sacamos uno sacamos bien nosotros los venezolanos no usamos mucha caña porque no sabemos usamos en este sistema así se pesca en venezuela con carreter me pasó lo mismo que a mí está ahorita ahí perdimos el carreto viste la línea ahora si no la veo vimos la línea del otro carreto y ahí todavía se ve el nylon y mi suegro está tratando de recuperarlo ahi ahí vieja seguimos para acá lo logramos vieja recuperamos la verdad no ha salido muy bien nuestro día de pesca perdimos un carreto ya lo estamos recuperando mi suegro se inventó esto para recuperarlo al final lo recuperamos pero no nos ha ido muy bien pero bueno estamos aprendiendo bueno vamos otra vez se enredó ahí se enredó ahí cuando salió aquí se te enredó primer intento fallido amigo pero volveremos pasa que nos quedamos sin plomo perdimos todos los plomos pero volveremos volveremos por ese pez con trinuto van acá y me adelantado marico se me quedo pegado al pantalón no es lista ya 2 lo volveremos a intentar esta vez en la playa malvín porque hasta que no saquemos un par de pescado no nos vamos a quedar quietos todo así ahora estamos en la playa malvín hermosa playa acá de montevideo estamos buscando dónde para que hay un combino pero queremos subirnos para allá para pescar para que hay un camino así ajo marico moja que está ahí en la puya vamos a matar el coño ah pues tú tienes pantalón no te vas a matar estamos atravesando aquí una selva ah claro marico que creo que es por allá vamos por las piedras más fáciles pues aquí no puede salir una culebra es difícil el acceso por acá y ya llegamos tía decí yo pero hay varias partes marico donde vamos a pescar por este lado y ahí viene el menor ahí viene otro compañero viene otro compañero para la pesca aquí es el sitio bueno amigos estamos acá en la playa de malvín lo vamos a intentar otra vez vamos a pescar esta vez tenemos apoyo tenemos al menorcito skater es un crack este menor aquí que nos va a enseñar unas técnicas de pesca está mi suegro y tenemos esta playa hermosa para nosotros solo para pescar miren esto como está de divino estamos en este muelle dice peligro pero no tenemos miedo miren qué cosa acá vamos a sacar algo esa es la isla cadiota cada vez estoy más cerca miren no más amigos ya el menor está listo para tirar chete más para atrás para que tira tranquilo este maricuena miren 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 amigos se acaba pescando por la playa malvín con mi suegro y el menor nos conseguimos a un seguidor miren miren vamos a saludar a ver que está pescando a que nos cuente un poco sobre la pesca vale ah ok acá el amigo Javier permiso te estoy grabando si estaba pescando con lombrices viva que diferencia entre la lombriz y el camarón acá en esta zona amigo y mira la lombría trae lo que es peces chicos estamos hablemos de roncadera si cuando hay mucho mucho chiquitaje yo siempre traigo un poco lombriz porque el camarón es un poco caro y y después tenés distintos tipos de carnada también no claro pero la lombriz sirve también sirve para lo que es la burriqueta la burriqueta es un pescado muy rico es grandecito podés llegar a sacar alguna de 2 kilos 2 kilos y pico y de que barrio eres Javier? y yo soy de ahí de Flor de Maroña un saludo a toda la gente de Flor de Maroña lindo barrio yo conozco algo por ahí de la zona por ahí se llega a piedras blancas si claro pasa a Flor de Maroña y llega a piedras blancas o está el hipódromo claro está el hipódromo yo estoy cerca estoy 4 cuadras estoy 3 cuadras de Estadio de Danubio cuidemos lo que tenemos si traemos basura nos las llevamos de vuelta claro no cuesta nada porque yo vengo con la mochila cargada traigo mi vino traigo mis cosas y siempre me voy con menos peso de lo que vengo porque el vino me lo tomo claro entonces a ver todos nos vamos con menos peso del que venimos si lo traemos lo llevamos claro vos te devolves con tu cartón de vino y lo tiras en la... es nuestra responsabilidad al igual que cuando venimos con nuestros animales nuestras mascotas nuestros perros bueno tu perro tu caca exactamente bueno Javier muchísimas gracias vamos a seguir pescando acá al lado del Javier a ver que sacamos vamos arriba éxito Bueno, mira, mira ¿Qué me quedó? ¿Eh? ¿Qué me quedó? ¿Te lo he visto aquí? ¿Eh? ¿Te lo he visto? ¿Te lo he visto? Y hay algo seguro acá Seguro ¿Te lo he visto? Estamos aquí en la faena Les voy a mostrar aquí Lo que estoy usando yo para pescar Estamos usando estos carretitos que hicimos nosotros mismos Y están funcionando bien Aunque cuando saquemos el primer pescado Es que vamos a decir que funcionó bien Ahí acércalo, acércalo Le acerca el pescado, ahorita está con una foto Chiquitito, ¿viste? El campeón El primero en sacar un pescado Ahí estoy pescando, amigos Ahí que ustedes ven esa bollita, ¿viste? Si se hunde es porque algún pescado Se muerde ¡Oba! ¡Vení para acá la grúa! ¡Ven, ven, ven! ¡Estoy grabando, ven! ¡Eso! ¡Mirá la grúa! El pescador estrella es mi suegro ¡Mira! ¡Se quedó! ¡Agarra, sin miedo! ¡No, no tiene que reír al agarrar! ¡Brúa! ¡Ya es, brúa! ¡Hay que esperar el fondo! ¡Ya, ayuda! Nos seguimos con la pesca, amigos El menor sacó otro ¡Roncadera! ¡Va pa' arriba! ¡Va a la roncaderita! ¡Y sale! ¡Y sale! ¡Es para allá! ¡Es para allá! ¡Lo más! ¡Ah, sí! Yo nunca pesco nada ¿Ah? Pero nosotros no traímos nada ¿Nada? ¡Nada, ni un agüita! ¡Nada, ni un agüita! No traímos ni un agua, de verdad Estamos aquí nos secando Yo nunca pesco nada Siempre me da rayos Porque siempre todo el mundo pesca Y yo no ¿Sí? Espérame Los peces como que no No me quieren a mí ¡Ya! Ya lleva el segundo ¡Eso! ¡Y un guay! ¡Otro! Este está más grande, huevón ¡Listo! ¿Cómo está, Ruga? ¿Te gusta pesca que... ¡Ese es mi suegro, carajo! Lo quemas Lo arrimas hasta ahí Y lo apretás Entonces unís líneas Y este nudo no se zafa ¡Ah, claro! A ver se pone una línea como otra. Un traje en el engue, entre mi amigo Javier hace el engue, yo les voy a mostrar lo que hemos pescado, bueno lo que ha pescado mi suegro, porque ha sido el único que ha pescado. Estos son dos pejerrey y esto creo que es un roncadorcito no? Una roncadera, una roncadera. Amigos la verdad que ha salido bastante bien el día, mi suegro pudo pescar. Por lo menos me ha divertido y la hemos pasado muy bien, él la está pasando muy bien que es lo importante. Y pescó, es un crack ese hombre, pescó mucho. El menor también pescó. Amigos espero que el micrófono esté funcionando porque hay mucho viento y se puede escuchar. Bueno la estamos pasando muy bien, yo no he pescado nada pero estoy filmando también. No soy muy bueno en la pesca debo admitirlo, mi suegro un crack, ahí está. Es un crack ese hombre, ya lleva tres pescados. Dejó impresionados hasta los pescadores. Pescamos algo por lo menos, me lo pescaste. Si no los íbamos a comer, obvio que no los vamos a comer. Lo estamos limpiando y ahora vamos a poner el sartén. Bueno amigos ya saben, no olviden suscribirse, darle like, apoyarme mucho, mucho amor a este video. Si quieren la parte 2, pescando con mi suegro, déjenmelo saber ahí en los comentarios porque vamos a estar yendo a Colonia de Sacramento. Y capaz que allá podemos sacar un magrecito. Los quiero mucho, espero que pasen linda fiesta, feliz año nuevo para todos. Disfruten mucho de estas navidades con sus familias, con sus seres queridos. Besos y abrazos para todos. Síganme también en Instagram, los que no me siguen, arroba armandoniceme, para que no se pierdan mis historias. Gracias. Gracias.